Un poquito más a la dificultad, chicos, ya son cinco niveles, ¿vale? Ya son cinco niveles. Muy bien, Nick, estamos aquí. ¿Cómo estamos, crack? Con un hambre. Hay cosas muy interesantes para acá. Voy a abrir esta. Ya me tomé un helado. Canso bota. No hay nada, no hay nada, hay un cero. Perfecto. Ok, creo que el minimapa es un poco trampa, ¿sabes? Sí, 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 sí. Yo no me fío mucho, si te soy sincero. A ver, ¿por aquí? Hay una cosa. Y se ve que son arañas. Yo tiro una botita. Ahí está la araña. ¡Mi bota! Para, 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 para. Esto sé que es... A ver, yo tengo aracnofobia, te cuento. Yo igual. Bueno, lo has arrimado. Necesito recuperar mi bota. Dale, 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 dale. Dale, 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 yo te cubro. No, 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 no. No apreció nada. Vale. Bueno. O sea, solo somos... Todos cobardes. Vamos. Es un poco extraño. What the fuck con esto. ¿No? Chicos, acabamos de descubrir el misterio de la vida Esta prisión se pone cada vez más interesante Sí Estoy replanteando muchas cosas de mi vida Como el ponerme a jugar con Leo ¡No, no, no, Leo! ¡No! ¡Y te di a ti! No sabía que explotaba ese bicho Tampoco yo, me lastimó a mí Me lastimó a mí y luego te explotó a ti ¿Pero por qué explotó ese bicho? ¡No tengo idea! Ok, ok Me imaginé que se iba a explotar Vale, abro esta, tú abro la otra, tú abro la otra ¿Tiro? ¿Tiras vos o tiro yo? Ah, listo Vale, tiramos los dos Ok No, no, yo no tiré Sí, sí, tiraste Ah, no, tiré de ellos dos No, 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 no tiré ¡Tires dos! O sea, si perdía mi bota ahí A ver Claro, si querías tirar por mismo Me lo has dicho Vale Tú abre la de ella Prueba la de ella Vale La del otro lado Y yo esta Ahí estoy volviendo ¡Ey, ajedrez! ¡Ey, perfecto! ¡Uy! ¡Muerte! Esta ajedrez... ¡Uy! ¡Se movió el caballo! Sí, 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 lo vi, lo vi Vamos a abrir, vamos a abrir Uy, se movió un alfil Una torre, perdón No sé si me... Siento que nos van a aplastar Vale, tenemos acá Acá son dos cosas, ¿vale? Tenemos los rodillos esos eléctricos Y otra cosa que no veo Lo corro Corro, 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 corro Salto ¿Eh? Soy un Crack ¡Uy! Casi me da A ver, a ver, a ver ¡Ay, no! Me parece que tenemos que ir para el otro lado O sea, yo hubiera ido al lugar más seguro Que es donde estaba el juego a ajedrez Ya encontré la salida Pero perdí mi bota ¿Voy o no voy? Tienes que ir hacia tu derecha. O sea, de donde abres, la puerta es a la que debemos ir, es la de la derecha. Oye, yo, corro, 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 aquí te veo. Me la juego, 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 me la juego. Cuidado, 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 cuidado. Date, date, date. Pero, ¡pégate! ¡No! Ok, no habías visto que las esquinas tienen electricidad, ¿no? Vale. No. Lanza la bota porque yo solo tengo una. ¡Oh, no! Ah, perfecto. Ok, esto ya se está complicando, ¿eh? Este es el primer nivel. Creo que lo vamos a pasar. Quiero creer que eso es ácido y no otra cosa, ¿no? Yo digo, yo creo que no es ácido, ¿eh? A ver, paso. Ahora paso. Ahora paso. Vamos. Vamos. Llegué, 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 no, 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 no. Uf, uf, abrí, vale. Cabro. Trajó hasta. Llegué, 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 llegué. ¡No! Vamos, arriba. ¡Uy, me asusté! Vale, 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 ahí estamos. Leve un saludito, Crank. Uy, 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 me pigo el salto. Lo que sea, lo que sea. Draxito, lo que sea. Pon la... Ya saben que pueden poner la música que quieran, chicos. Pero a ver. Otro arbalito. ¿La abriste vos o la abrí yo? Yo. La abriste vos. Vale, vale, entra, entra, entra. ¿Te abro? Vale, me abres. ¡Ah! ¡Lo tiré, lo tiré, lo tiré! ¡Lo tiré! Encima se me cerró justo la puerta, no la vi. ¡Ahí está ahí abajo! Sería muy guapo igual que cuando pise eso, sube y baje. Pero que no pudieron meternos, ¿verdad? ¡Ri, cómo estamos, Crank! Lo que me digo. Hay canciones que lo dejan porque no las reconoce. Hombre, pero ahí... El verdad es Megapro del parkour. O sea, yo no... Ahí no controlo el bot, chicos. Bueno, tiro yo. Esos cubos, no sé qué sean. Pero hay tres cosas aquí. Bueno, yo tiré una bota. No apareció nada, así que... O sea, hay tres cosas y es amarilla. La habitación. Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Pasemos, pasemos, pasemos. Por mi bota... Ok, por si acaso no te acerques a los cubos, eh. No, no estaban mis planes hoy. Vale, vale, vale. Este es en medio, ¿no? Sí, estamos justo en medio de... De todo el piso. Perfecto. Bueno, si esto se tenía que poner más raro, este era el momento. ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Qué combo! ¡Qué combo me hicieron! ¡Oh, no! ¡No! ¡Estoy la puta fría! Necesitamos comida, Leo. Por si acaso, ¿qué te parece si me das tu bota? ¿Cuántas botas te quedan? Una, una, una. Ahí te tiré una. Acá, acá. Ah, no puedo tomarla. Porque es tuya. Y no puedo... Creo que sí podemos encontrar cuerpos, chicos, y agarrar las botas de esos cuerpos, ¿saben? Sí. Hoy encontramos uno, pero bueno, el nivel era muy fácil. Y a ver. ¿Por acá vas a abrir de vuelta? Bueno. Olvídalo. No, 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 no. No me dan buenas pinas esas manos que están ahí, ¿sabes? Por eso, por eso. No sé qué tan buena idea sea ir por ahí. De hecho, hasta salen amarillo, ¿vale? Amarillo es que es peligroso, pero no letal, ¿sabes? Uy. Uy, 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 uy. Nada más que no te toque eso y todo bien. Aunque hay dos cosas. Y solo veo una. ¿Qué es eso? ¿Abro alguna puerta o la abrigos? Ábrela, ábrela. Y yo vigilo el cubo. El cubo de Rubik este. Una amarilla, para. Y lo botan. Ya tiré, ya tiré. Vale, hay comida, hay comida, vente. ¡Vamos! Me he quedado afuera. Ahí está. Decí que no había algo más peligroso por ahí. ¡Uy, comida! ¡Sushi! ¡No! Ok, ok, ok. Tranquila, bro. Ok, abre una puerta, abre una puerta, abre una puerta. ¿La abro yo? Sí, sí, yo lo distraigo. ¿Tú abres la puerta? Abre, 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 abre. Y... ¡No! ¡Leo, muero! ¡No! ¡No! ¡Leo, muero! ¡Muero! ¡No me lo creo! Fue un placer, fue un placer. Necesito encontrar la... la salida. Eso fue una forma muy... ¿Cómo te mató? ¿Cómo te mató? Vale. Me cayó un ladrillo en la cabeza. Te estoy viendo, creo que te estoy viendo. Vale. Nick, te tengo que revivirte. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Vale, vale, vale. Lo bueno es que esquivaste a Groot. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Tengo que revivir con una pierna menos. A ver, tengo mi botita. A ver. Y solo se activó una esquina, así que no hay problema, ¿sabes? Porque no me pienso acercar a esa esquina. Vamos. Uy, esta habitación... Perdí mi bota. Uy, me reviviste, Leo. ¿Te reviví? Sí. ¡Ah, es que está la salida ahí! ¡No! ¡Espérate! ¡Regresa! ¡Hola! ¡Oh! Esa me gusta como... Bueno, Leo, no sé dónde está. Yo estoy... O sea, yo estoy hasta el otro lado. Mira, 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 por la puerta que tienes abierta. Ah, atrás de ti. Ahí, 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 ahí. ¡Hola! ¿Tienes tus dos botas? ¿Tienes tus dos botas? Sí, sí, tengo las dos. Tengo las dos. Voy a ver si puedo jugarte de esa cosa. Me voy a tener que jugar en el juego. Acá hay comida. Perfecto. En esta habitación hay comida. Voy a abrir esta puerta de la izquierda. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, sigan, sigan! ¡No, sigan, sigan! ¡Uf! 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 Solo me quemé un poquito. ¡Vamooos! ¡Sí, sí, se duele! ¡Se duele la carne asada! Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pasamos el nivel, chicos! ¡Pasamos el nivel! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Muy bien, Nick! ¡Increíble! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué nivel hiciste? ¡Tres de cinco! Sí, sí, también te digo que si esto es así, los niveles más difíciles, telita. Vale. Ah, no pasé. Sí, sí, sí. Entonces, no, no, igual yo te digo que... Bye, bye. Quédate aquí, cerca. Quédate aquí, cerca. Sí, sí, sí. Donde no nos puede llegar el láser ni nada. ¿Vale? A ver, ¿vos estás seguro que esta vez es más fácil que la de acá de izquierda? Porque no me quitó mucha vida. Ah, bueno. Solo es... Solo es... Medir bien los tiempos, ¿sabes? Solo es medir bien los tiempos. Te estás haciendo quedar mal, Diego. Eh... Uy, pues a ver, me quedo de acá. Y necesito pasar. ¿Podrías abrir y ir abriendo su corte acá? O sea, cuando esto se desactive... Vale, voy abriendo. Sí, sí, para ver... ¡Ay, me cago, Dios! Lo pasamos. Y estás a 60 de vida, ¿por qué? Porque me dio algo. 85. 45. 45. No, no, no. Hay que abrir algo, Leo. Hay que abrir algo ya. Ya, ya, ya. Abre, 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 abre. ¡No, hombre! ¡Dale! ¡Una mamosa de fuego! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Entra, entra, entra! Bueno, bueno, bueno. Yo estoy lejos, así que no me daño. ¡No, que hay más cosas, que hay más cosas, que hay más cosas! ¡No! 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 ¡Estoy atrapadísimo, todo! ¡Estoy atrapadísimo! A ver, a ver, a ver. ¿Paso? Estás a 50 de vida y estás un poco alejado. ¿Paso? ¡Te abuelo, te abuelo, te abuelo, te abuelo! ¡No, me dio! ¡No, no, no! ¡No, me dio! ¡Leo, Leo, Leo, corre! ¡Necesitas comida! ¡36 de vida! ¡No! ¡Me empujo a la electricidad, Leo! ¡Aca también hay electricidad! ¡Me empujo a la electricidad! ¡Me cago, me cago, me cago! ¡Leo, estoy en esa habitación! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ya me la juego aquí! ¡No! ¡Morí! ¡Morí, Nico! ¡Morí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Son cuatro cosas! ¡Yo estoy a 60! ¡Para, para, para! ¡Tengo que ir a algún lugar, Leo! ¡50! ¡No! ¿Y eso qué es? ¡Otra vez el dragón! ¡Me acaban de triturar con ladrillos, chicos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué complicado se está poniendo esto! ¡No! ¡Mira! ¡Leo, me estás viendo! ¡Pero que si tienes botas! ¡Me acabo de tirar una! ¡Justo en esa habitación! ¡Que, bueno! ¡Vale, solo tienes la oportunidad de cuatro! ¡Del dragón! ¿Cómo estás? ¡Vale, este! ¡Del dragón! ¡Del dragón! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay más fuego! ¡Hay más fuego! ¡Me cago! ¡Y veneno! ¡Y veneno! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Una babosa! ¡No importa! ¡Vale! ¡Entra, entra, entra! ¡Ahí te puedes recuperar! ¡Ahí te puedes recuperar! ¡Oh, ok! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh, no! ¡Me lo creo! ¡No me dé vida! ¡No! ¡No! ¿Y cómo me deshago de este bicho ahora? ¡Espera! ¡Recupérate! 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 ¡No puedes! ¡No puedes por ahorita! Voy a abrir esta puerta para ver qué hay Ok, no puedes ahí Bueno, dale! ¿De verdad? No sé qué más hacer de mi vida Vale, vale 50 de mis días Vale, vale Tengo 50 Ok Estoy viendo minas acá La juego ¡No! ¡Me pegó! ¡No! 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 ¡No me exploto!